Hola chicos, este, ya estoy acá, este, ahorita voy a grabar un pequeño, este, gameplay que vamos a estar jugando con el gato y phone con esta de Shari Este no se va a streamear en mi canal, se va a streamear en el canal de ella, este, se va a streamear en el canal de ella Pero yo quise grabar para que vean también mi perspectiva de este juego y que puedan tener también la constancia de las pendejadas que estoy haciendo Ahorita estoy abriendo también el discord para poder entrar directamente con los chamacos y poder jugar este juego Este, de hecho ya entré, ya entré, ya entré, ya entré, bien, a huevo Disculpa, y tú garstón, ¿a qué momento? He vuelto A la verga Me espantó ¿Qué fue eso? Me espantó este imbécil No, pero, ¿quién gritó? ¿Dice tú? Sí, fui yo ¿Qué? ¿Algún puedo? Ok, 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 ok Tenía que ser el rayacoca Ahora ya no soy rayacoca, ahora soy rayaloca No, pero... En rayas locas ¿Dice tú? Dice, máximo, qué miedo Les follow Este, pues nada más, entra tú garstón y que, hay que manden el, manden el link del lobby para que cualquier otra persona también puede entrar Manden el link al chat Sí, ya lo subí, lo subí en ese rato Invitando Dice que más, que igual entra más de rato Bueno, voy a dejar el link allí Por si quieren jugar, en serio, nos gustaría que jueguen con nosotros De hecho, de hecho, igual aguanta, tal vez, por lo general, después de cierta hora, los que suelen venir a tu stream, este, igual y aparecen y alguien quiere jugar Sí, de hecho Oye, 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 Pui, yo tengo una duda Dime, ¿por qué no soy tan guapo? No, 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 ¿por qué de todos los pinches, de todos los pinches, avatares, escoges el mío? Ah, ¿por qué no escogí ningún avatar? Si quieres me salgo y me vuelvo a entrar a mi pedo Se me dieron aleatorio No, ¿no lo puedo cambiar? Desde acá no No puedo creer que me hiciera Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya lo cambié, ya lo cambié Ahí está Hola Invitar a los dos vales, pero a ver, a ver, igual, ¿cuál se conectaba? Este Pues vamos a empezar de mientras aquí nosotros Y ya está el link, así que el que quiera entrar, ya puede ir entrando ¿Van a estar en el chat también en el Discord? Yo creo que no, en el Discord creo que no Porque él te está trabajando con algo Así que, pues, más que nada está como que trabajando en su proyecto Y, pues, igual, aparte puede estar acá Pero ya igual Bueno, ¿con cuál empezamos? Igual si quiere le digo que Igual si quiere le voy a decir si quiere entrar al chat de Discord Ah, sí Que si quiere entrar está bien Ajá Más que nada para interactuar Pero, 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 ¿cómo se llama? Pero, pero no es eso Pero, pero, pero ya igual Ajá Esto va a ser interesante Igual si quiere le digo que Igual si quiere le voy a... A ver, déjale, déjale El chat de Discord Espérate, ¿por qué no lo vemos? Ah, porque tengo puesto el stream Obviamente Voy a tener que quitar De hecho, yo voy a tener que... Igual y me voy a... O sea, yo no voy a ver... De hecho, yo estoy grabando Yo tengo la partida Igual la estoy grabando Para tener mi punto de vista grabado Para subirlo también Ajá Pero, o sea, yo no estoy streameando Yo nada más estoy Estoy grabando la partida Ah, ok Vale Suba tu versión Ajá Espérate Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad ¿Dónde estás? Pero sí Me tengo que salir del stream De Shari Porque Va a ser trampa Ajá Sí, va a ser trampa Nah, no hay pedo No hay pedo No hay pedo Lili está... Lili tu score Pues está streameando Dibuja muy bien, güey Sí Sí, ¿verdad? Terminando le hacemos una raid Terminando le hacemos una raid Sí Lili Dibuja genial Este... Bueno, chicos Este juego Los que no lo conocen Este... Voy a hacer la explicación ¿Quieres que haga la explicación Tanto para mi canal O para el tuyo? Te la haces tú No, haz la explicación en general Ok, ok, va, va, va Este... No, o sea, decía O sea, que cualquiera de los dos Podría hacer la explicación completa Para cualquiera de los dos canales Este... Ok Este juego Lo que trata es un teléfono descompuesto Aquí lo que hacemos Es de que tenemos Nos va a poner aquí Tenemos que poner una frase Y la siguiente persona Tiene que dibujarla Eh... La siguiente persona Tiene que adivinar De qué trató el dibujo Este... Y así se va llevando Mientras más gente haya Es más divertido Porque el teléfono Se va descomponiendo más Y más Y más Y terminas empezando Con tu abuelita Sabía con tenis A tu abuelito A tu abuelito Te violó en la noche Este... Gente Máximo Tú apóyame Me das ideas Ahí por el chat ¿Vale? Solo por... Trampa No es trampa Son ideas del público Trampa Son ideas del público O sea... Este... Ok Empezamos la partida Y ya los que vayan queriendo entrar Pues ya con cuatro Se puede hacer algo chido Ya con cuatro se puede hacer algo chido Ya con cuatro se puede hacer algo chido Ya los que quieran entrar Pues ya que vayan a entrar De hecho voy a ver si puedo compartir el link en Facebook A ver si igual alguien quiere entrar Sí, compártelo De hecho lo voy a compartir en el Discord En el Discord del canal Pero empecemos la partida No hay pedo Vale ¿Con cuál queremos empezar el día de hoy? Normal, ¿no? Empezamos con el normalito Bueno, pues Normal Ok General Tú eres la que manda Así que tú tienes que comprar todo este pedo Si tú lo tienes que dar todo Ya, ya, ya Uy, ya empezó En serio, demonios Apenas si logro entenderlo Cállense Mmm 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 Jajaja 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 Es... ¿Cómo les va a ustedes? Yo ya escribí En eso estoy En eso estoy Listo Esto fue lo que se me ocurrió Esto es lo que se me ocurrió Algo me dice que vamos a empezar ¿Qué? 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 Jajaja No, mames No me he cargado No mames No me he cargado ¿Cómo que date ha cargado? Eh... Esto... ¿Con qué le ha cargado? Ok Se ha perdido la conexión Ahí está Quiero que sepan Quiero que sepan que aquí voy a dibujar De lo más funesto posible Por velocidad Pero ojalá Sí va a haber muchos discos Aquí no piden que dibujen bien Me voy a quedar calladito tantito En lo que dibujo esto Porque... Se pasaron De galleta Con lo que me pusieron No tengo ni idea ¿Quién puso esto? Me suena que Shari Dice Dante Strau ¿Tú qué te perdiste, Gerti? Ah, Dante También puedes jugar, eh Después de esta ronda También Como dijimos antes Puede... Puede unirse Cualquiera que quiera A jugar El juego O sea, no es broma Dice Dante que no Que el pelo mira Ok, lo comprendo Lo comprendo Yo también lo haría Ok, hecho Yo ya terminé el mío No sé qué coño estoy dibujando No sé qué carajo Estoy dibujando Pero esto no es mi culpa Es culpa de la persona Que me puso este dibujo Dice Dante Strau Oh, pero me leíste la mente Y me huelen las patas ¿No sería Me duelen las patas? A ver... Suena tan... No sé Tan, 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 tan Curioso Creo que sí me da tiempo Creo que sí me da tiempo A ver, creo que ya No sé si se entiende Pero... Pero... Necesito ver la reacción De la siguiente persona Que le va a tocar esto Quiero ver a la persona Que le va a tocar esto Por el amor de todo lo santo Por el amor de todo lo santo Por favor Quiero... Por favor Que le toque a algunos Que están en Discord Por el amor de todo lo santo ¿Qué? ¿Ah? Yo no veo nada Nadie escribió aquí ¿Eh? Ok A ver Creo que es esto Creo que es esto Me encanta la idea De este güey llorando Ok ¿Cómo dibujo esto? Esto ¿Cómo coño dibujo esto? Oh, gente Ah, ¿cómo escribo esto? Ok Se me ocurre La forma más lógica Para esto A ver Aquí van a ver Puros dibujos Mecos Feos Aquí nada Se dibuja Bien Es que no quiero ser spoiler Pero ¿por qué? No hay idea Ok Vamos a... A ver se vea tiempo A ver se vea tiempo A ver A ver Creo que se entiende Más o menos Y el tema Dice Dante Güey, ¿qué pedo? Un güey Baleado Y no Y no me huelen las patas ¿Un güey baleado? ¿Qué? No lo piensas No lo sé No tengo idea No lo piensas Mijo Solo gózalo Alerta de spoiler De Chari Estoy tratando De no hacerlo acá Uy, casi Tú no te asomes Tú en tu En tu Twitch Y yo en el mío Yo no estoy En tu Twitch Yo no estoy en tu Twitch Sí, ya lo sé Ya lo sé Oh Dios Me he pasado de lanza A ver Vamos a ver ¿Qué salió? Ah, tienes que empezar Tú la visualización Chari ¿La visualización? Sí Comienzo Ok Empezar Mi abuelito ¡Ah! ¡Fuiste tú, cabrona! No tengo idea ¿Cómo iba? Ok Chetos Comiendo Pringles Ah, es que creo que A ver, le voy a preguntar ¿Qué pedo? ¡Ah! Le voy a preguntar ¿Qué pedo? Bubba-chan El vacío insistencial Ok, ya me preguntaba Me gustó Me gustó Ah, no lo niego Me encantó Ah, creo que los de Vale van a estar vacíos Ah, no Muriendo en la panadería Ah Pero me ha muerto en una panadería Descansa en paz, celebre más emo después Y el pan, Sherry Y el pan El pan es para el día de muertos No para ese mero día Sí, con muletas patinando Ah, era él Ah, ok Sí, es que creo que no lo está dejando escribir Mira después del primero El vacío Teletón Teletón A ver, ya le mando el mensaje a ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a seguir, vamos a seguir Ok Otra ronda, otra ronda Otra ronda Se salió ¿Quién se salió? Gerson, qué pedo De hecho ya no está acá en el este, ¿no? Por eso dice Dice Dante Strauss Por eso dije Un güey baleado Ah Gente, para los que acaban de llegar Y quieren entrarle al desmadre Madre Este, les vuelvo a enviar el link Para que si quieren entrar a jugar Ah, perdón Que nos unan Lo que pasa es que Lo que pasa es que Esta cosa como estoy en el celular Falla En serio En serio Si se quieren unir Únanse Déjame copiar el enlace Y ponerlo en En Chrome Porque aquí no Dice Dante Es que eran de Coatzacoalcos O sea Con esto de que ya te matan con un pan No es nuestra culpa El panadero con el pan El panadero con el pan Esquisitos Muy riquitos Deliciosos Solo ricos Para probar El panadero con el pan El panadero con el pan Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh, genial Escuchadalas De hecho Más bien suena como Coco Discutiendo con alguien Está hablando con Edith Nadie le dice que entren Ah, cierto No, pues están chateando Olvídenlo No podemos distraer este pedo Muy bien Vamos a empezar Nadie va a entrar Dale, puse el ese Dale, dale Sin miedo Ya que vaya entrando la gente Vale, vale, vale Ok Dante Straub Por favor Nada de estar diciendo eso No, al menos hasta que nos muestre de que va el pedo Te van a banear Te van a banear Tú y mi hermano se pueden ir al infierno A nadie van a banear Tu primer día en el Tu tercer día en Twitch Y ya te banearon No me van a banear No me desees el buen gusto ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo dibujo esto? ¿Por qué específicamente en esta fecha? Ah, no, ya sé cómo voy a dejar esto Ok Ok ¿Cómo hago eso? ¿Quién fue el idiota que pidió esto? Eh, tú A ver El panadero con el pan El panadero con el pan Espérate ¿Eso quiere decir que el panadero era panista? Ajá Sucio, traidor Ah, no, no es cierto, gente Aquí no hablamos de políticas A menos que sea para reinos de ellos Mira ¿Quién se fue? ¿Quién se fue, no? ¿Otra vez? Ah, estar teniendo problemas con ese Y creí que yo iba a tener los problemas Creo que me da tiempo de dibujarlo Dibujar la pendejada que quiero dibujar ¿Y te da tiempo? Creo Gente, no sé qué estoy haciendo No me pregunten Estoy yendo a como me dé a entender el mundo I wanna be the very best Like no one ever was Ah, ya sé que te tocó Obviamente Hija de tu chingada madre ¿Y sabías que sí fue este año? ¿Sí fue este año? O sea, sí se murieron, ¿verdad? Igual que el día que falleció la actriz de Jessie, güey El mismo santo día A que no te la sabías Yo no lo supe hasta que mi madre me lo dijo Y terminé el dibujo Y terminé el dibujo La, 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 la La, 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 la Máximo, ¿sigues ahí? Ok, sí me quedo Responde ¿Qué es eso? Hoy andan, hoy andan muy necro Hoy andan mucho de muerte, ¿eh? Sí Aunque es curioso porque últimamente te das cuenta que han muerto más actores de voces que actores normales Como se suponía que pasaba Por, por el, el exceso de trabajo Porque ahora todos trabajan de casa Madre, es cierto, qué horror ¿Por qué siempre se la vive sacándome? Es que te odia, Gerson ¿Qué coño? ¿Y qué? ¿Qué coño? Ah, ¿qué? Ah, mierda, me sacó Ok Creo que se me ocurre algo Ah, no, ya entendí Ah Es lo que se refería Ok Ok Ah Es un picho más grande Uno ya terminó, es en serio Ok Creo que así está bien realmente Es sencillo, pero está bonito Ah, no, espera Es en plural Es en plural Es en plural Es en plural Ok, ok Ajá Ajá Le meto esto Le meto esto Ahí está Meto esto Meto esto Meto esto 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 Y definitivamente Me preocuparía ¿Por qué se puso a leerlo ahí? Ok Te explico a grandes rasgos Es que se supone que aquí lo que tienes que hacer Es de que primero vas a poner una frase La siguiente persona tiene que Dibujar lo que le salió en la frase Después De que ponen lo que dibujaron en la frase Mira, ya entran dos personas Después de que dibujaron lo que salió en la frase Tienen que poner Este Este Tienen que poner lo que Entendieron del dibujo Oh Ay, me quedo bonito Genial Ok Ok Somos unas malas personas No, si esta madre se trabo Siempre Coquins rapero Espera, ¿qué? ¿Qué? Ah, era Era Un pato en cofre No Un pato en cofre Ah, por Dios Callo leyendo en cementerio Ah, era un gallo Era un gallo Es que como se pinta así Un poño leyendo La que viene Quiso pintar el puto pico Y se fue toda la mierda Ay, qué bonito Ah, ya se fue uno Aguanten Ya eso termina Ustedes se unen No se vayan Columna de cabras Ay, qué genial Yo entendía eso Qué genial Creo que vale No entendía Cabra Es una columna Columna de cabras No seas mamón Ok Ya se unió otros ¿Les damos chance De que alguien más se una? Pues que entre Gerson, ¿no? Es un juego Es un juego online Es una página web En lo que tienes que dibujar Y poner una frase Entonces la persona que pone la frase Tiene que dibujar Lo que viene en la frase Después la otra persona Tiene que adivinar Lo que dice Lo que hizo el dibujo Y la otra persona Tiene que adivinar Lo que dice la frase Y así te la llevas Está muy cagado Es que estoy mandando Apúrenlas No sean gachitos Queremos divertinos Espera, déjame Le mando El disco Ok Dante Stroud ¿Sigues ahí? Máximo ¿Tú también? ¿Qué hacen? Aparte de ver nuestras pendejadas Dice que vale Que nada más va a jugar Rota uno más En lo que termina su trabajo Y después igual Se vuelve a unir Dice Dante Que él sí está presente Oro Ay, perdón No ronca ¿Halo? ¡Hola! ¡Halo! ¿Qué onda Lupita? ¿Cómo estás? Hello Bien, ¿y tú? Bien Bienvenida Lupita ¿Cómo estás? Bien Muchas gracias Gracias A ver, explíquenme Ok Hola Aquí lo que tenemos que hacer Es que tenemos que dibujar Aquí tiene esta madre Lo primero que tienes que hacer Es que Alguien Alguien va a poner una frase Para el dibujo No te preocupes Eso lo hace más divertido Esto me Me Señores Espérame que me saco Esto Me presento Soy Chari Hola Mucho gusto Chari Igualmente Soy 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 Loki Bueno, no O sea, me llamo Guadalupe Pero ahorita Me Me registré Como Loki Esto es cool Te pone To Loki Aquí Ahora sí Y volvió el picolatero Ok Seguimos en normal O en exigente No, normal Normal, normal Ahorita vamos a decir En normal Ok, ok En lo que vemos Que a Gerson No se le explote La computadora En el celular Ok M, 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 m Creo que esto ya lo había escrito en alguna ocasión Creo que esto ya lo había escrito en una ocasión Me voy a pasar de lanza Ya Oh, eso es interesante ¿Qué? 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 No entiendo ni siquiera la frase Ok Esto va a tener problemas cuando lo quieras resubir Y Shari lo vas a tener Tus problemas ahorita que lo vas a ir a saber ¿Por qué? Así que lo voy a poner por fuera de pantalla Para que no se entienda tanto Oh, vamos No creo que sea tan gacho Sí, sí lo es ¿Qué? Pues, ¿qué se trata? No puedo decirlo Porque sería spoiler Pero 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 se pasaron de lanza ¿Qué tiene? Se pasaron de galleta ¿Qué tiene? ¿Qué hicieron? Un segundo ¿Y eso? Me van a dar chiste ¿Qué pasó? Ay, mamá Pero estamos a tiempo de calor El pollo va a ser pollo rosquizado después Ah, eso está bonito Ah, eso está bonito Ya mañana preguntamos Sí, y ahorita es noche Guarda la publicación y me la paso Vale, vale Mañana cobro Es que mi mamá me está mostrando una ropita para el negro Por eso el chiste de pollo rosquizado Sí, mañana es día del niño ¿Qué está? A ver De mañana le voy a comprar ahí la ropa Ah, sí, es cierto Mañana es día del niño Sí, ya tengo las cosas para mi huerca Ah, tengo que comprar algo Bueno, ya lo voy a explicar Hasta el martes ¿Qué? Describir este canal Ok, ahora lo que tienes que hacer es escribir el dibujo que ves Bueno, yo ya describí Mira, el infierno No me importa Oh, ¿qué? 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 ¿Qué coño te tocó, Shari? Tengo miedo Ah, soy genial Soy tierna y adorable No, coño Ibas a empezar con eso Ay, me... Ajá Ajá A ver... A ver... Ok Ok Como dije, gente Dije que dibujaría aquí del lado Ay, qué bonito dibujo me tocó Qué rayos es eso Ay, creo que le tocó Ok A ver, ya Mira el infierno, yo lo sé Pero valdrá toda la pena del mundo Además, aquí advertí que era para adultos Ok Ah, fuiste tú Es que tú no lo quiero Por mis huevos, quédate La sirenita en un restaurante De mariscos O sea, no Oh Apúrate, Alfred Qué específico Cama come gusano Qué coño Estoy seguro, no sé qué Pero debe ser algo Mi puta idea Lo que dicen en la calle de la nada El conejo comiendo zanahoria Ese no se perdió Ese no se perdió Con el flor Se ve que me sigo Se ve que me sigo Espera Vale hizo el dibujo Ay, a Vale le quedó genial Conejito bonito Qué bonito Ah, mira Quedó bien Ah, con qué fuiste tú Un perro pastor Perro sacerdote Lo sabía Gracias ¿Por qué tiene una cruz invertida? ¿Por qué tiene una...? ¡Oso sacerdote! Un oso sacerdote ¡Oso sacerdote! Ay, Dios mío Cuánta maldad hay en nuestros corazones Ok Esto está bien divertido ¿Cómo no me lo enseñaron antes? Mi idea Ok, gente ¿Qué onda? ¿Seguimos en modo normal? Multitud Es que, gente Creo que te quita tiempo Ah, no Creo que te da más tiempo ¿Cuál quieren hacer? Por cierto En el chat Si siguen estando ahí con vida Ah, lo que está chido Es imitación Eso está divertido Ajá Hay que ir imitándolos Que Pero creo que va a salir tantito Porque tiene que terminar un trabajo Y ya después vuelve a entrar Ok Ok, ok ¡Uyo, mío! Va, 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 va Ni modos Ahí va uno Y quedamos cuatro Ok Dante, sigues ahí Ya no responden Es cierto ¿Cuántos nos están viendo? Ah Córtalo, checo Dos espectadores Ok No, ya Déjalo así Dos espectadores Dos, pero Una Porque no me da yo Ok, no importa Ok Hacemos Secreto Ah, ok En secreto lo que pasa Es que tú no puedes No puedes ver Lo que estás dibujando Sí Bueno, vamos a averiguar Cómo nos va Todos somos unas bolas De idiotas En este juego Así que vamos a empezar A ver qué sale Vamos a ver Qué basura nos sale A ver Este Se quedó Mierda Mierda, mierda, mierda Ahora sí La 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 Ay, este fue Gerson Yo reconocí Pues que ese fue El ¿Cómo se les ocurre hacer esto? Es divertido No, esto no es divertido No valió madres porque Me salí para volver a abrir un Discord Y me sacó de la partida Ok, a ver si se me ha regresado a donde estaba Ah, verga, estaba en tanga No, ya va a libergar, ya va a libergar Ya va a libergar Van a salir aquí unas atrocidades preciosas Hecho Maldito el día que aprendí a dibujar tangas de esta manera Estoy seguro de quién hizo este Uy, en serio, te mamaste Son un chingo, no es solamente uno Creo que aquí estaba la cabeza Creo que aquí estaban las manos Creo que aquí las piernas Y como los gorilas Uy, no, 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 no Casi la cago Cuando dijiste manos Hacia arriba Yo dije Ahí va cantando la rola Esto quedó en la chingada Estoy seguro que esto quedó en la chingada Estoy seguro que esto quedó en la chingada Estoy 100% seguro que esto quedó en la chingada Y es probable que esté lleno de color a lo pendejo Porque siento que esto va a terminar genial Ah, Dios, esto está más divertido No tanto que lo olvidé Ya me estoy quedando sin tiempo A ver, déjame que me logro ¿Qué es eso? What the fuck? Ok Yo creo que es eso Yo creo que igual O sea, está mal dibujado Pero creo que es eso Bueno, o sea, de hecho el dibujo está bien hecho ¿Qué? No mames No como ¿Cómo diablos hago esto? ¿Cómo diablos hago esto? Esto se fue a la mierda No, sí se fue a la mierda No puedo regresar Es que esto no estoy seguro Si está dibujando o no está dibujando Creo que no está dibujando No, no sé si está dibujando Eso va a quedar de la ñonga Pero me voy a reír Sé que estoy quedando en la ñonga Pero sé que me voy a reír Creo que lo único que se entiende Es lo que escribí No, 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 no No, no era eso, pendejo La luna llueve sobre París Güey, creo que no está dibujando esta madre, ¿no? Pues yo he visto uno que otro rayón, así que puede apostar que en algún momento vi uno tuyo Ah, Sanverga, creo que sí Me encantó tu forma de llamarlo Pues ya le voy a dar que sí A ver si apareció algo ¿Qué? ¡No seas mamó! ¡Qué verga! Te mamaste, pues ¡Era esto! ¡Mitad! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se me parece que no se va a salir nada ¡No dibujo! ¡Estaba probando! A ver si apareció una puta línea ¡Te mamaste, Gerson! ¡Te mamaste! ¡No, qué respuesta! ¡Ay, no! ¿Un hombre cono! ¿Un hombre cono? ¡Wow! ¿Un hombre cono? Ok, para no ver dibujo te salió muy bien Probamos imitación, imitación, imitación igual está chido Tienes que imitar el primer dibujo, quito la persona Por lo menos puedo saber si estoy dibujando o no Ok, 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 ok Imitación Empezar Ok Ok Ok, ok Ah, aquí les van a dar un chingo de tiempo, por cierto No me quitas la conexión ahorita, chingada madre Empezar El Ay todos callados como un niño de primaria como cuando te decían es un momento para dibujar me encanta que todos están súper concentrados dibujando y ese era el momento en el que todo el mundo guarda silencio ok, ok, ok quien le vaya a tocar dibujar mi dibujo me va a odiar yo estoy segura si es que aquí si te da tiempo es lo peor o sea te da un chingo de tiempo para dibujar no esperen mucho no, 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 no esto no me gustó no, 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 no yo Me estoy pasando tres pueblos Con este dibujo Yo también O sea, de hecho no está tan complicado Dibujar para ser sincero, pero A mí sí me van a matar Pero creo que sí Creo que sí Esto viene de las partes más recónditas De mi imaginación más perturbada ¿Quién se salió? Yo sigo aquí Probablemente Gerson lo volvió a sacar Está teniendo problemas con internet Oh rayos, en serio Y creía que yo iba a sufrir demasiado Ok, ya terminé Allá en el rancho grande Allá donde vivía Dice Yae Buenas Hola, buenas noches Yae ¿Cómo estás? Aquí nosotros estamos chingándonos una partida de Gartipong Ahí por si después de esta partida te nos quieres unir O simplemente ver cómo nos hacemos mensos por aquí Que también estamos esperando con qué resultados negativos sale esto, ¿sabes? ¿Con cuánto daño colateral saldremos esta noche? ¿Qué rayos? Ah Ahí se pasaron Ok Ok, esto va a estar interesante ¿Quién hizo ese dibujo? ¿Cuál? Bueno Uno Alguien Ay Dios Estoy segura que lo hizo Puig ¿Qué fue? ¿Qué es yo? No creo que es una sola No creo que es una sola Ok Dame el dibujo que tengo que hacer No mames Espero poder ver cuál era Ok Ok Lo siento a la persona que le va a tocar a este dibujo Pero es que no sé dibujar O sea, estoy haciendo lo mejor que puedo Yo la verdad no lamento nada ¡A la verga! Verga, 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 verga No mames No mames No mames Oh, mierda Ok, ok, ok Ok, esto es más sencillo Ok, creo que puedo hacerlo Te digo, gente Esto es para Tormentance Y pues ya estoy Porque lo vi más Creo que era esto Viste Fiesta Gas Gasuna Y Era una convención de patos De hecho ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ok, esto está fácil Ok ¿Cómo hago esto? Ok Creo que es así Este Y así No alcancé a ver la imagen Ni yo Bueno, es concentración Todo es concentración Cállate Bien fácil Bien fácil Ok, listo ¡Oh! ¡No! Ok, eso terminó Ay, Dios Lo siento, Sherry Lo siento, Sherry Lo siento Lo siento Los problemas del cáncer Dice Cae Cae No Era eso Era huevito Kinder Era huevito Kinder Es que el huevo Es que el huevo Es que Mira, a ver Es que Esto Espera Es que Cuento una historia Es que el huevito Kinder Primero quemó la casa Una persona se salvó Y salió Y salió corriendo Y ahora sí Al final La persona se huyó Ah, carajo Ah, están jugando Con el teléfono acostado Ah, olvidé la niña Perdóname Perdóname ¿Qué puedo? Ah Es que Hasta la greve Ah, parecemos niños de primaria Eso no se fue tan a la mierda ¿Qué rayos pasó con ese? Está quedando muy bien Es que Se fue Se fue el dueño de la casa Y dijeron Pues a la verga Es que nada más vi la mesa No vi los patos Ok ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Seguimos en invitación? ¿O en cuál? A ver Una invitación Y otra Primero Primero Yae ¿Quieres entrar a jugar? ¿O sigues checando El juego? Ah Ahí con nosotros O sea ¿Quieres entrarle? Para que te mandemos el link A toda la gente que está viendo el video ¿Quiere entrar? ¿O no quiere entrar? De todas maneras Esto está tan, tan, tan siniestro Se vale cositas siniestras Una que otra Dice ya Dice yae Que no Que solo va a mirar Ok Ni modos Entonces Volvemos a imitación Seguimos con nuestros dibujos de primaria Ok 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 No 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 ¡Tataram! ¡Mmm! ¡Mmm! Ok. El silencio que hay cuando la gente se pone a dibujar En esta cosa Si Ronda en silencio Eso es calma, paz y quietud Ni creería que es mi casa wey Técnicamente si anda haciéndolo Jope Esta madre se perdió la condición Ahí está Ok, no me gustó esa patada Quemo, 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 quemo ¿Qué? Tengo miedo por Lupita Algo sabe Yo estoy siendo buena, tierna y servidora La verga Estoy siendo Estoy dibujando algo sencillo que ni ustedes pueden cagarla tanto No, no, no tientes mi suerte Muy bien, hecho No, yo no perdí No, yo no perdí Dice Yae Oh Sí, lo sé Se van a sacar de onda cuando vean esto Lo sé Se van a divertir A ver a quién le toca El primero que diga Ah, ya sabré quién le tocó A ver ¿Qué más puedo poner acá? La, 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 la No, vamos a quitar esta Ahora sí Se ve más cute Uro, miu Bueno Se la dejaremos a caer un poco más A ver, creo que ya ¿Qué? ¿Qué? Bueno, por lo menos ¿Qué? ¿Quién hizo eso? Creo que puedo dibujarlo A ver, déjame ver Ah, sí Creo que lo puedo hacer Ok Ah, no Qué pendeja Creo que me vas a vivir de la guerra Esta sí lo puedo No Hice un rayón de más Qué pendeja Sí, sí me da tiempo Sí, sí me da tiempo Sí me da tiempo Si me da tiempo Sí Ah, no Aquí sí, no tuve tiempo Sí Sí, sí, sí me da tiempo ¿Pero? Sí me da tiempo Sí me da tiempo Sí me da tiempo No Ah, está bonito No creo poderlo dibujar Pero está bonito No recuerdo que iba abajo No recuerdo que iba abajo Joder Oh, fuck Ay, eso está fácil Por Dios Ok, creo que si se puede Ok 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 Creo que ahora sí Ya ni me acuerdo, gente No me culpen De la verga De la verga Creo que iba así Ok Está hermoso No recuerdo conmigo Ya, ya, ya ¡Ah! Le dio marisela Le dio marisela ¿Qué es esa cosa que lo están acercando? Ah, fuiste tú Ah, nada, ese era el ganso Rayo Estaba muy bien ¡Pi! ¡Top! ¡Eso sí me dio tiempo! ¡Ah! ¡Mierda! Bueno, invertí la estrella ¿O qué eras tú? ¡El círculo subió a la pantalla! ¡El pacto se ha completado! Pero por lo menos es una escena como que se va muriendo, güey ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡A la madre! ¡Es un gato chef! ¡Ah! ¡Te mamaste, güey! ¡Qué bonito te quedó! ¡No! ¡Le faltaba la S de coluta, güey! ¡No! 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 ¡No me levanto temprano! ¡Ah! ¡No me levantas! Oigan, tengo una pregunta ¿Qué es lo que hablan aquí? ¿También se está escuchando lo que transmiten? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡No me jodan! ¡Sí! 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 ¡Se guata! ¡Ay, Dios! ¡Eso es lo bonito! Me hubieras avisado, Choco. Me hubiera tratado de hacer una voz más normal, no más que tengo voz de ardilla. Técnicamente la que tiene voz de ardilla soy yo. Bueno. ¿Qué quiere decir? Yo no lo he negado. Es parte de mi encanto. Me dicen complejo de roedor. Ok, ¿qué onda? ¿Otra ronda? ¿Quieres seguir con invitación o normal? O rápida. ¿Sándwich o está chido? ¿Cómo era sándwich? Ya no me acuerdo. El primero fue una frase, el segundo dibujo dibuja, el siguiente dibuja y el tercero adivina qué es. Ok. No sé, los que me están viendo en el Twitch. Quiero que sepa que lo hice más que nada por la rima. Todo sea porque rime. Ay, ¿quién se le ocurrió esto? Nunca sé diferenciar, nunca sé estas dos. Estas dos. Para ver qué sale. Para ver qué sale. ¿Cómo va? No sé ni que estoy dibujando. Ya somos dos. Como dije aquí. Solo puro desmadre. Joder. Dibujo cosas bonitas. Oh, qué cosa más linda. Ah, joder. Listo. Hecho. ¿Qué? ¡Ay, qué bonito! Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a ver. Qué horribles ojos tienes, te cosa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me va a dar tiempo. Si tú te acuerdas que era, también apóyame. Ya sé, pero hay que motivar al público Lo que hice, pero sé que es algo feo Timpon es un muñeco Muy guapo y de cartón Un vato muy engrifo, lo sé Y yo también apruebo eso, Yae De ahí no tengo idea Creo que sea Qué rayos Le cambié el color Para que más o menos entiendan mi boca No, era al revés Era al revés Era al revés Ahí está ¿Qué? Ah ¿Qué? Nada que diga, tú me debes 50 pesos Sí, dejaras de estar chingando Ay, no te pases Ay, no te pases Ah, no inventes Ay, que venía Pues la derecha Ah Era eso un tipo se fumó un cigarro para morir pues está hecho de cartón, güey ah, con que fuiste tú deseaba que te tocara a ti, güey si me tocó, mira es que si era un hacha, pero era para cortar pescado son unas malas personas son unas malas personas desapareció desapareció un gerson si, mira no, no apareces impones un muñeco muy guapo y de cartón se fue un churrito y el puto se murió sí, volvió un chocolatero y creo que estamos dándole hueva a la gente en el chat es que es que te digo tu canal es de dibujo tiene gente que ve de dibujo y aunque dice mi hermano no lo es culpo mi hermano creo que ahora sí creo que debimos creo que debimos invertir el GEMULA lo debimos ver en tu canal y el GARTEK en el mío creo que hubiera funcionado mejor creo que hubiera funcionado mejor bueno detalles bueno, todo va conforme al experimento a ver ahhh pero necesitan más gente ok vamos a hacerlo exigente ah, exigente da más tiempo vaya está bien no te va a gustar este dice ya no me culpe solo es un poco hoy decidimos jugar a ver y Suray está haciendo raid gracias y Suray gracias Suray por el raid con cinco personitas estamos jugando este muchas gracias el GATIFON sí estamos jugando sí estamos invitando gente a jugar por si quieren jugar rayos ¿quién me puso esto? rayos tengo miedo la voy a cagar mierda 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 no, no ya me quedé sin tiempo no, aquí no hay tiempo es hasta que todos cállate ah, ok 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 ah, va a estar difícil ah, ya veo unas partiditas sí, únete yo dibujo peor dice Suray no nos importa ellos también no dibujan como quisieran no dibujamos a como podemos ay, ¿quién pidió esto? no sé cómo lo voy a matar después ay, qué bonito me queda poco tiempo mierda, mierda, mierda ah, hecho deja, les mando el link sí, mándale ese link oh, bueno yo, yo lo hago ya tengo de por sí un copio y pego aguanta, aguanta aguanta ya, ya pegué ya pegué yo voy por agua me espantó ¿quién te espantó? ¿quién te espantó? ¿quién fue el animal? no, no me espantaste tú cuando moviste lo del stream porque yo no lo he quitado yo pensé que ya me estabas dejando perdón ah, qué bonito la vena, vena, vena se fue la primavera bueno, es que no se me ocurre nada o qué onda yo entero me culpe aquí van a ver pura basura los estoy diciendo de una buena vez ah, chica ¿por qué? ¿qué carajo? ¿cómo hago eso? o sea, sé cómo dibujar esto pero ¿por qué? ¿cómo hago esto? por algún estado siempre me he imaginado a este güey con gorra ¿cómo? ¿cómo hago esto? sin que se vea tan feo bueno, se va a ver horrible ay, ya la cajeté ya la cajeté ya la cajeté ay, no, qué hago no, no preguntas y Suray se ve horrible yo lo sé pero no importa estoy casi seguro que alguien va a hacer un comentario racista sobre esto estoy casi seguro que alguien va a hacer un comentario racista sobre esto igual que de este sexista la-ra-ra-ra la-ra-ra la-ra-ra listo oh no ta-ta-ra-ta-ra ta-ta-ra-ta-ra ta-ta-ra oh no oh no ¿cuántas personas seguimos de pie? oh no doña blanca está cubierta De pilares, de oro y plata Ah, joder Ok, se va a quedar sin piernas Ya he Dice Yo sigo No, fuck, no me dio tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo No me dio tiempo Pinocho quiere un poco ¿Qué quiere? Ay, creo bien que la sabía Pinocho no toma agua No me dio tiempo Eso no era agua Ah, esta es la ¿Qué? Ah 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 El simplismo siempre es lo mejor Sí, definitivamente Bar en Ay, caramba Y su ray se está uniendo Sí Ya podemos jugar Día normal Una banana bailando con que fuiste tú Infeliz Ay, Dios En cambio En mi hijo La tuya está en drogas Ok, hacemos una normal para Lissural Lissural Ok, ya se nos unió Lissural Chocolatero, no te vayas No Ok, ahora Usamos el normal Rápida Invitación secreto Sándwich Máximo Máximo Éntrale Ya pusimos ahí los links ¿Por qué no entras? ¿Y por qué a huevo la lechuga? Ok Puede ser toda la lechuga que quieras ¿Por qué a huevo la lechuga? Máximo puede Es un hombre de familia Y yo soy una mujer de familia Y aún así le entro ¡Ah, sí entró! ¡Bien! ¡Se unió Máximo! ¡Bien! Perfecto Vamos a empezar Dale, dale, dale De no Ok 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 Ok, ok ChrisGamer5422 Muchas gracias por seguirme La verdad Estamos ahorita en un hermoso desmadre Ojalá te quedes a ver Hola ChrisGamer ¿Cómo estás? Ahorita estamos jugando Kartifon Sí, yo sé que ahorita estamos Siendo un montón de tonterías Pero no nos repetimos de nada ¿Qué? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Dale, esto va a ser interesante Ok No Ok Esto va a ser interesante La concentración De la gente Me encanta Me fascina Como si fuéramos niños buenos Lo que nunca somos No mames Son las 12.49 Matugada Y yo viendo esto Dice ChrisGamer No sé Es como insomnio Pero con Nosotros lo conocemos Como el infierno Bujo Un puesto Pero con dibujo Chris Sorry Chris Pero me caes bien Dice Isurai Lo sé A mí también La 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 Dice ChrisGamer Ah, ok Sí Todo sencillito Y carismático Debería dibujarle otra cosa Ok Yo soy la única Que está dibujando A computadora No, yo también Creo A A computadora O en celular A computadora La 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 Ah, qué pendeja A ver Define bonito Define bonito Dice Yo también Con ratón Se Entiende Se entiende Lo que Dibuja No No, no se entiende Luego No te creas Este hasta ahora Ha sido el jardín Menos pesado Del mundo Hay unas Donde de plano Hacemos otras Porquerías Días mayores A huevo Van a seguir Con lo de La lechuga Demonios Nunca vamos a soltar Ese tema Es un meme De tu canal Acéptalo Vívelo Gózalo Es como el mío Defocus Ya tendrás que hacerme Un meme Con la lechuga ¿Sabes? El día que tú hagas El defocus Te hago el de la lechuga Sin pedos ¿Un qué? ¿Qué? Ok Ok ¿Cómo hago eso? Bueno Vamos a borrarlo primero ¿Tendré tiempo? Dime que te dé tiempo Ah Pero no en blanco Joder Y se sacan Las de provecho Y De hecho Ya va El primer meme Del canal Como llevo Tres días Con este canal No tiene mucho De hecho ¿Tres días? O hace poco No me acuerdo A ver Como que ya no te acuerdas Ni qué pedo con tu vida Quemo, quemo, quemo ¿Aquemo, quemo, qué? Ok Ay no inventes ¿Ya acabaste? Realmente subo mucho así Me va a faltar el refresquito Ah joder A mí también Bien wey Necesito refresco No Literalmente Para el este Me va a faltar refresco Para el dibujo Espero que se entienda Yo hice una aberración Yo hice una aberración A como pude Como pude señores No sé ni lo que hice Pero sé que hice algo Bien Si me dio tiempo Si me dio tiempo Si me dio tiempo Bien Bien ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ok Eso estaba fácil Gente Quiero que sepa Que sepa Que en mi canal Pasan un montón de cosas Que ni siquiera yo puedo explicar Con mayor detalle Solo uno lo disfruta Ay me encanta Estos ¿Qué carajo? Ok Yo me imagino lo peor con esto No sé ustedes El patio de mi casa Es particular Ronda el silencio ¿Qué pido? Dice Chris Gamer Yo sigo sin entenderle bien Pero igual nunca dejan de hablar Así que me gusta Bueno Es la ventaja Aquí nunca Aquí nunca casi nadie Se va a quedar callado Más que cuando estemos dibujando La gran ventaja es De que realmente Si nunca nos vas a escuchar callados Porque bueno Gerson un poquito más De concentrarse en sus dibujos Este Pero Shari igual Shari como yo Por ejemplo Yo tengo el canal de gameplay Y pues básicamente Me la vivo hablando Entonces Pues Este Pues hasta cierto Ah sí Sí hay veces Donde sí me concentro Y hay veces Que no Ok No sé cómo logré hacer esto Con lo de Cog Acá puede ser una u otra cosa Ah Tuche A ver ahí está Creo que ahí está El patio De mi casa Hice una aberración Pareciera algo sacado De las entrañas De Shrek Vaya Bueno Bueno Chris Gamer Se supone que esto es jugar Al teléfono descompuesto Ahorita pues Cada uno Escribe una historia Y tenemos que dibujar La historia que escriba La otra persona En este caso Nosotros Estuvimos dibujando Lo que pidieron ellos No te quiere 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 Dios mío Ok Ya entendí mejor Dice Chris Gamer Se borró Maldita sea Se borró Ok Vamos a empezar A mostrar todo La lechuga Cáceros Ya Ya Tenían hasta Piche choluga Una piche choluga Contiene una choluga De lechuguita fuerte Soy fuerte Ay, por favor Ay, por favor Ay, por favor Fuey, dice que Ay, no Me había salido bonito El último día Me gritó un pollo En una carnicería Ah, era eso Perdón El matadero Ah Ah Confirado ¿Para qué lo mato? Ah 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 Eras Hawaii Ah Con que fuiste tú Ay Qué genial Se ríe Quedó bien bonito En la playa En la pla Pica Pica Porque pareciera Que estuviera en una playa Pero llena de caca Qué horror Es la de Kwanza Ah Es la de Kwanza Ay, Dios Piguino que está Es la de Kwanza Ah Qué pedo con tus playas Dice Isurai Pastilla Estuvo genial Un pinguino Ah El pinguino Vende pinguas Vende pinguas Pinguas Vende pinguas Ay, muero 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 Usando cositas Para los asmáticos Ah Ah Era ahí Ah Sopa de coco Refres Ah Ah Bien Se te vio Coca-Cola Oye, te quedo chido Se anima a morir Ay Rayacocca viene a chilo ¿Por qué Rayacocca? Ay, hijo de puta Tengo que tomar La screenshot a ese Se vende lechuga O me equivoqué Lechuga El trajecito ¡CILANTRO! Se vende lechuga O me equivoqué Qué rayos Cactus hablando de dinero Cris No lo entiendas Tú solo disfrútalo Te lo repito Tú disfrútalo Que ves Ah, que no sabe ni quién es quién No A ver Shari Shari es la 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 niña Quik 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 Mande Quik Ahí está El es Quik El que El chocolatero Es Gerson Y varios cuates Lucky Lucky es esta Lupita Sacó a Lupita Oh, ya se fue Lupita Dice Máximo Estamos ante Traya, Coca, Mentecato Y la niña Oh Cierto, cierto, cierto Cierto Dice Manda link Ok Voy a mandar el link Otra vez Del juego Perfecto Aquí está Ah, estoy grabando Sí, sí Voy a poner más en el meme Pero ahorita lo hago después Allí está el link Un día voy a hacer un stream Solamente haciendo las miniaturas De todos los videos Porque luego también tienes tu proceso Hacer esa mamada Y nadie me cree que lo hago en Photoshop Nadie te cree En Photoshop Lo hago en Powerpoint Perdón En Powerpoint En Powerpoint Sí, sí, sí O sea, qué pedo O sea, lo chingón de ti Era que no, este Que no lo hacías así como así Dice Maxi No te creo Viste Sí, hago las miniaturas Hago las miniaturas Hago todas las miniaturas Que suelo hacer Las hago en Las hago en En Powerpoint Porque no sé usar Photoshop Pero sé cortar el fondo Con Powerpoint Ay, ay, ya entró Loki Nada más falta que se una al Discord Esto Una duda ¿Alguien más va a entrar al juego? Antes de que De que le dé Ya va a mí Ah, yo creo que ya entró Nada más falta que entró Ya te sacó el juego Listo Ya te sacó el juego No supe qué pasó A lo último Mata madre Chris Gamer dice Lo del Powerpoint Sale lo mejor ¿Verdad? Dante dice Ya volví Vuelvele Más personas ¿Qué onda? ¿Quieren entrar a jugar? ¿O seguirán viendo esta porquería? ¿Quién le entra? Volveré a enviar el link Ahora sí Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Que lo saque Dale, dale Que lo saque Espera Espera Ok, ok, ok Ah, ya se En donde estoy viendo Nuestro admin Yo quiero saber Ah, el stream Pero me cae bien Busca A ver Bueno, ahorita Te mando El link Solo lo guapo Ok Pura predejada Supongo Ya que me dijeron Que nada De poner cosas sexuales Odio mío Todo porque no aguanto Si quieres que te mande En tu canal Tú no hay pedo Solamente pusimos unos huevos ¿Qué más quieres? Además dijimos Es para adultos Ok Espera ¿Qué? ¿Qué? Una rata vieja Que era planchadora Por planchar su falda Se quemó la cola Si es la versión Puig Sé que es una cosa fea Ah, qué pendeja No, ahorita puse algo Raro Pero normal No, no, no A lo que voy Es lo siguiente Tu versión de canción De la rata vieja Una rata vieja Que era planchadora Por andar de puta Se quemó la cola Necesito que Le pusieran vaselina Y al final del día Se quedó solita No Adquirió clamidia Ay, no puedo dibujar ¿Qué pasa? Me tocó Pero Hace cuenta Ay, no Pues Que sea lo que se quiera No mames Yo tendría miedo De estar en una posición De aquí Dice Chris Gay Me returbia la canción ¿Te imaginas Cantársela a tu bebé? Yo tengo una hija Me da mucha risa Que yo cuando A mí me ponían de dinero La canción que les cantaba Luego era una De Jeff the Killer No, pues Lo que cantábamos De niño O sea Doña Blanca Está cubierta De pilares De oro y plata Porque está secuestrada Y tenemos que rescatarla ¿Quién es ese jicotillo Que anda en voz De Doña Bianca? Es el cabrón Que la secuestró Así que Vámonos a la Cárcel ¿Cuántos siguen viendo? Por cierto Dante se despertó De su De su sueño Embellecedor Nos abandonó Eso lo sé No por el pórbor Realmente nada más Y para que banean a Shari Ay ¿Cuál me van a banear? Tú solo me deseas Ser mal Y tú fuiste Al que me insistió Poner ¿Qué carajo Es eso? Dicen Ritual Parece Ritual Sanán Y con ese dibujo Espero Que no sea El mío Espero Espera Que pusiste Tú Ya tengo Miedo Ah Creo que se lo escribió Creo que no me sé Que se lo escribió Ah Rayos ¿Quién puso esto? Ni siquiera Yo puedo dibujar Eso Adiós Esto si está Para que me baneen Ok Voy a irme Al infierno ¿Quién puso esto? Probablemente yo Así que Perdón Ok No sé Cómo haré Esto va a estar Muy cabrón Pero Esta vez Si tiras Al infierno Dice What the fuck Eso es del diablo Amigo Le tiene miedo Al que colocó Eso Yo también Güey En este momento Bueno He de decir Algo No sé Con quién Apostar Que hizo eso Estamos Tan dañados Radicalmente Que no sé A quién Culpar En estos momentos Dios Ah Dios Adiós Adiós No, no puedo Bueno Puedo hacer una trampa Puedo hacer una trampa Pero no por eso No por eso Quiere decir Que se ve lo último Puedo hacer trampas Todavía se puede Existe una trampa Ante esto Ah Dios Ok Ya terminé Pues creo que Creo que Creo que se puede Ah Su puta madre Ah Lo logré Odio Puig ¿Quién hizo Esa idea Qué rayos A la madre Creo que es eso Te has dado cuenta Que Te has dado cuenta Que Shari Se ríe como Mimi ¿Qué Mimi? ¿Quién hizo? ¿Quién hizo? Se perdió Puta madre Y su bar Y su bar Y su bar Que carajo ¡Demonios, gente! ¿Qué? Está mal Compañero Pinche Discord Pinche Discord Ok. Dibujando. Pensando en lo volátil que es la vida humana. De hecho. Ah, Dios. Estoy dibujando del Ñango esta vez, pero... Dios. Ah, mía. No se dibujan. Espera. No. Qué pendejo. Si tiene... Si esa parte es literalmente algo de su característica del personaje, me lleva la chingada. ¡No! Así. Así. ¡Joder! Malditos avisos de virus de tu computadora. Dice Chris Gamer. Esa parece de las caras. Yo lo sé. Te ha quedado muy bien a decir verdad. Muchas gracias, Chris. Pero no te tocó la mía. Lo que hago por defenderme, aunque sea dibujando de la ñonga. No, no me dio tiempo. No me dio tiempo. Putas avisos. Putas avisos de antivirus. Esqueleto de perro, espante la ciudad. No, 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 no. No, no, no. Mi dibujo, no. No, 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 no. Mi dibujo, no. Mi dibujo, no. Mi dibujo, no. La apurición. Mátame ya. El gato con botas en detalle. Por el aviso no me dejó dibujar las botas. No. Mi idea era dibujar en una barra de un bar. Qué verga. Ah, con que fuiste tú. Estrellas, literalmente. Ayuda. Lluvia de estrellas. No, cool. Estrellas caen en la tierra con lechugas adentro. No mames. ¿Por qué nunca soltarán las lechugas? Los huevos. Esa fue mi culpa. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Los huevos. Gracias, mamón. Qué huevos. Me quimó. Oh, diólos. Defendemos mi... Oh, no. Morí. Dice, máximo, qué onda con el dibujo perturbador de Raya Coca. ¡Ah, rayos! ¿Con qué fuiste tú? Pues ese que era una del Pokud's Clan, güey. ¡What the fuck! ¡Santo remédio! ¡Está siendo choca! ¡Es que le decía santo remedio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Se perdió el sentido bien rápido! ¡El perro, güey! ¡No, con la caca saliendo! ¡Ay, no! ¡Es mi dibujo! ¡Ay, no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡El perro está muriendo! ¡Ayúdenlo! ¡Es un perro con parvo, güey! ¡Barbie puede ser lo que quiera hacer! ¡Ah! ¡Ahí terminó la puta! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ahí estoy haciendo que... ¡Wooow! Me vas a barrar los cheques! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay no! ¡Guau! Hijo barato Ok, dice Y su ray dice Uno más, uno más Ok, 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 vamos a empezar Está bien turbio esto, dice Uno más y salgo también Ok, ok La última Ah, rayos Ahora sí, hora de ponernos bien Este A ver, se me ocurrió esto Ah, la adiós Te mato con coca Me voy a morir Nos estamos usando de lanza Sí, ya Ay, no mami ¿Qué fue el hijo de puta? ¿Qué? Se pescó mucho, güey Es una fuema de Arjona Es una fuema de Arjona Oh, qué rayos Este fue Garzón Estoy casi seguro que fue Garzón Ay, no, qué horror No sé qué es peor Adiós ¿Quién fue el de este plan? Yo ya me puedo ir Hasta que termine esto Dice Chris Gamer Lo sé Raras veces jugamos esto Esto va a ser Para las ocasiones especiales Carajo Ya terminé Aguanten Dios, ¿a quién se le ocurrió esto? Ahora sí Qué diablos Creo que esta vez puse algo relativamente normal Lo siento Chris Gamer Ay, moriré Moriré Mira el infierno Yo estoy segura Gracias Ya me está A punto de estorudar Así celebramos El día del niño ¿Se dan cuenta? Haciendo dibujos Del nivel De los niños Haciendo dibujos Del nivel De los niños Ahí está Ah, qué asco Ah, soy mala persona Húyeme por la infancia Ah, espera ¿Qué? ¿Qué? Ok, va a estar perro ¿Cuál? Eso va a estar perro Esto va a estar Ok Puedo dibujar esto Pero Ok Lo quiero dibujar En serio Ok Va a estar complicado Un poquito Porque es darle la forma Si se puede Si se puede Como buena basura Si se puede Pero Me saca de pedo ¿Por qué lo haría? O sea Esto tiene sentido Pero Ok, ok, ok ¿O no está tiempo? No, no me va a dar tiempo Ni de pedo Ok, ok Sí, lo sé Cris No sé Ni cómo Cómo llegamos A este punto Esto está Muy perturbador Esto está Muy perturbador Lo siento A la persona Que le toque este dibujo Lo siento De todo corazón A la persona Que le toque este dibujo En serio Lo siento De todo corazón Somos unas malas personas Ok Esto es lo mejor Que puedo hacer Porque me da Cada vez se vuelve Más turba La historia Lo sé Chris Gamer Lo sé Normalmente Yo en esta página Me la paso dibujando Pero no así Créeme Al menos nos logramos defender Al menos se logró defender Oh sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño! ¿Qué rayos? ¿Es esto? Ay, ¿por qué me salió esto? A ver Me encanta ¿Qué? 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 Me vive sacando cada rato Pero no entiendo Por qué no Lo que no entiendo Es por qué te saca aquí Pero en el mío No te sacó Ni una sola vez Quién sabe Creo que voy a dibujar Una cosa rara Estoy segura ¿Cómo hago esto? Parece que dibujo un marciano Chale ¿Qué rayos? ¿Qué tucco? ¿Cómo hago eso? Joder 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 No, me sorprende si me dio tiempo Ok, no sé qué hice Se ve muy mal Un sombrero Y esto lo hacemos azulito para ¡No! Ah, no, así está bien en blanco, me gusta cómo se ve en blanco Venga pues No, espérate Bien, ok, ok Me quedo satisfecho Me quedo satisfecho con el cibo Ok Sonic en una peda con Shadow No, está mal Shadow y Sonic, estoy liando Estoy bien acariciando una ¡¿Qué?! ¡Tengo que ir rápido! Más rico que la sangre ¡LA LECHUGA! Ok, está querido Se come dinero ¡A vergas! ¡No! ¡Ay, no te empate! ¡Qué bueno que no lo entendió! ¡Qué bueno que no lo entendió! ¡Uy, siniestro! ¡Queron que se mata! ¡No te enlaces! ¡SUSCRIBEN! ¡ZAMBIés! حت時 ¡No! 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 ¡Máximo se puso! Ok, eso es interesante ¡Ah! ¡Te juro que pensé que era una loba, güey! ¡Wow! ¡Wow! Quedó muy vergas Dante Stradd dice Muslos de pollo, mientras que Máximo dice, jajaja, que tranza con el chocolatero ¡A mí me dijeron ¡Prrr! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Con que fuiste tú! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, diablo! ¡No! 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 No, no, no ¡Diablos! ¡Hala! Esto sí se fue el carajo muy feo ¡Ay, no! ¡Desequí para estar con la mamá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cuerpo! ¡Moré! ¡Whatafas! ¡Qué paso! como voy a tener un trauma voy a poder ver el video después yo voy a subir desde mi perspectiva de hecho se ha grabado toda mi perspectiva y Shari no se si lo va a resubir Shari va a estar el video como quiera al final de todos modos se ve todo lo que pusimos todos oh si por dios alguien mas se quiere unir al juego alguien mas quien mas se une y ya se salio Shari Shari sorry Chris pero te dije que es divertido si oh dios y raras veces jugaremos de hecho esta chido porque aqui realmente tanto Gerson como el chocolatero tiene su canal de gaming donde jugamos todos y luego nos estamos haciendo estupideces yo soy el chocolatero yo tengo igual mi canal donde hace poco donde literalmente igual hoy estuvimos viendo Hello a Boss me refiero a que somos la misma persona ah si este estuvimos viendo igual este Hello a Boss en mi canal y grabo gameplays igual todo ese tipo de estupideces es el de Axel Quick Blocks el que ha estado igual comentando este y aqui en el canal de Shari es mas de dibujo ajá es que el canal de Shari es mas como para dibujo este el musico al pozo este este pero si osea yo subo igual gameplays yo tengo gameplays igual aquí en mi canal este es el de Axel Quick Blocks ahí me pueden seguir igual en Twitch también en Youtube donde resubo y de hecho este igual va a estar resubido igual en mi canal desde mi punto de vista no lo estoy streameando para darle la prioridad a Shari que creemos que crezca también un chingo su canal este es para perturbar es para estar perturbando un ratito no mijo 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 y Shari y Shari y Suray si aqui te perturbas creeme que este es de los mas no bueno este si es todo medio perturbador pero aqui si esta medio light este creeme que cada vez que nos juntamos los tres es un puto desmadre es cuando se hace el desmadre ah no si si definitivamente 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 y ojalá y ojalá que si ojalá que si de hecho la idea es que los dos consigamos el afiliado los tres consigamos el afiliado osea es la idea bueno de hecho creo que creo que Shari es la que va a conseguir el afiliado de a huevo si ah de hecho de hecho quería decirle eso chicos al parecer ya ya entró la propuesta del afiliado en mi canal me la acaban de mandar en serio si ahorita me acaban de enviarle la felicidad lograste el método espera espera tanto tiempo para que para que te den al afiliado entonces espérate tengo una duda que no por esto te van a banear igual como lo dijo Isurai esta en tu canal esta en tu canal esta en tu canal esta en tu canal que bueno si osea va a quedar como en un mes va a quedar como en un mes normalmente pero osea de todos modos ya 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 esta dice máximo ya sabes chary cuando tengas afiliados los tiras a la calle como perros no puedo ya lo intenté una vez que te lo cuente el chocolatero sigue volviendo ay vuelve el perro arrepentido wow que vida de perros chale no se me conmueven todos los comentarios a mi si me hablan bonito y aquellos les desean la muerte cuando te costó este realmente yo tardé este seis meses realmente tardé este axel axel a mi me costó seis meses estuve seis meses subiendo stream todo ese rollo y constante este diferentes juegos algunos pegaron algunos no es axel quick como como está aquí como axel quick nada más agregas el blogs con b con b chica y el chocolatero es el chocolatero gamer gaming como 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 no les he contado tengo nueva mascota que es un gato no es un conejo es igual de bizco que el dibujo de shari no 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 te odio precioso cuánto te dice dice ya ya tuve suerte entonces si no es que es que también entra mucho si te cae una ride este si te cae este es igual si tienes cierta constancia igual con los horarios y cosas así realmente igual te ayuda un chingo pero pues a lo personal yo dije ella tiene un conejo yo tengo el zoológico literalmente claro chachi es igual cabrón les mando aquí el link del chocolatero para que igual los que no los que no lo conocen igual lo puedan seguir es el que tiene la voz más grave de nosotros y les mando el mío es lo máximo ven Sonic Sonic no te vayas por allá ay tu conejo se llama Sonic espérate los que no no se lo conocen igual lo pueden seguir ay que mía por eso por eso empecé a escribir cosas de con él ven Sonic espera un momento ¿eres fan de Sonic? no es mi hijo él le puso el nombre ah tu hijo sabe lo que es bueno no porque si no mi hijo si hubiera no porque si te hubiera no si te hubiera dado cuenta le hubiera puesto Cream no deja mi hijo se pone a ver videos del videojuego este de Freddy a poner los videos esos extraños que salen ahí bien a gusto y le da risa dice Isurai a mi me tardó un mes ah pues felicidades carnal es que también depende yo porque por ejemplo oye los juegos que juego son juegos de historia entonces ahí ahí se me está el pedo que pedo calla tantito eh tantito y Isurai tengo una duda tengo una duda ¿eres hombre o mujer? tengo esa duda es hombre ¿en serio? estoy entre a su canal eso le voy a seguir si de hecho de hecho no comenté porque andaba andábamos con los de ah no en lo que yo soy pelón en lo que estaba en lo que estaba el streaming de como se llama de Shady para no estar viendo su pantalla o me metía a tu stream o me metía al de Lili que es esta ilustradora entonces si hace rato estaba como que oscilando en esos dos lo sé yo también lo hice adoré sus imágenes Dios bendito chicos llevamos dos horas ¿qué pedo? ¿seguimos o? ¿quién aguanta una ronda más? ¿aguantan una ronda más? una ronda más una ronda más sin pedos yo ni estaba enterada se supone que iba a jugar un juego normal no que iba a terminar exhibida a medio público no te preocupes todos empezamos esa esa era la sorpresa yo yo empecé enviándole un audio a Wix ya pronto vamos a ver a a a a al rato está 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 ¿cómo se llama? lupita haciendo ese o alguna madre en Nepal yo nomás juego a videojuegos pero no me grabó n puedes poner tu voz voy a poner de nuevo link o para duty voy a poner de nuevo link de hecho ¿qué es lo que tú juegas? tú juegas Call of Duty y todo ese ¿no? Calopsdur, Targivo, este, ¿cómo se llama? Bistresin and Devil ¿Por qué dices que te tienen como piruja? Nunca entenderé eso, Isurai What? Isurai dice que la tienen como piruja ¿Por qué como piruja? No sé ¿Quién es? Este, Isurai comentó Así creces, a mí me tienen como piruja en mi canal A mí, a mí, a mí, al parecer ya soy raya, ya soy raya coca Yo ya soy raya coca, este, el, ¿cómo se llama? El fumarolas El fumarolas Este, el focus, el focus, el focus es el que más risa me ha dado Nami, focus, no, focus Focus A ver, shan, 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 focus Ajá Él es el que lo dice chido Dice, Máximo, será mentiroso si no haces, si no te... Tratarlo bien Fue uno de los comentarios que le lanzaron a Asura Que fue de que era la cabeza flotante Porque creo que traía una camisa verde y... Dice Dante, si no la controla, no la fumen Eso va para Puig Yo solo fumo cigarritos Dice, eso es amor, Shura Yo solo fumo cigarritos Nada más dicen pelón de brazers Bueno, una ronda más, ¿quién le entra? Entra Choco, entra Choco La última y nos vamos Máximo, le entras por una última vez Y Shura La última y nos vamos, te juro que nos va a doler Mucho Sí O ya, de plano, se salen de la perturbación ¡Bien! ¡Troli, Shura! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Dónde está? Shura tiene doble identidad Dice Dice ¡Hablen ahora o calle para siempre! Es mi secreto ¡Muy bien! ¿Ya? Y a la una A la dos Y a la... Chicos, del chat, si o no que Shari quedaría bien como VTuber Véyanse a la verga, ya van con esto ¡No, no, 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 no! ¡Veste a la mierda! Chicos, del chat Quiero videos de los últimos ¡No, no, 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 no! Chicos, del chat ¿Verdad que de Shari no cogería bien como VTuber? ¡No, no! ¿Por qué, por qué? ¡Puta madre! ¡Y empate! ¡Ok! Puedo empezar No le hagan... No le hagan caso a Pudnik Ese es el último, tiene que ser algo bueno Voy a poner algo triste Dice Shura, tengo only de patas Ese se lo desea a Shari Dijo que... Fue que se vaya al carajo con la encuesta ¡A la verga! ¿Quién escribió esto? ¡No, hombre! Yo no sé dibujar nada Se pasaron Ya sé Ok, ok, ya sé Yo creo que este ha sido el menos pesado hasta ahora Puro artista en este trim Yo y mi mala... De hecho, ahorita déjenme decirles que estoy dibujando lo más del nabo posible Porque normalmente Sí dibujo bien Debo decir que tengo una pinche mala costumbre para dibujar que pongo las lágrimas del lado incorrecto del ojo Ah, mi barba se me olvidó Ok Tampoco las lágrimas solo salen de un ojo Espérate, se supone que tiene que salir de ambos, ¿no? No, es que siempre pongo del lado incorrecto el lagrimal Ah, carajo Y fue así Que mi dibujo, la neta, no lo terminé Ya no me dié tiempo, la neta, que la cague Vale, vale, vale Uy, que es un muñeco muy feo y de carbón Chinga tu madre, Shari ¿Qué carajo? No es verdad, pero entra con el meme Ok, ok Ok, ok Me acabo de spoilar sin querer algo Shari, what the fuck Lo vi de lejos, pero what the fuck Shari, what the fuck Yo no dije nada Oh, Dios, lo malo es que no me acuerdo cómo se dibuja Oh, Dios, cómo no me acuerdo Mierda Ah, cómo lo hago Ok Si algo estoy segura es que ellas siempre tienen boobies Quiero aclarar que este dibujo No es mi culpa Es lo que me tocó Arroz, dice Chris Gamer Es la cosa más rara que he dibujado hasta ahora Ni siquiera terminé Creo que ahora sí la cagué A la verga, a la verga Nos vamos a la verga Ah, no inventes ¿Qué traen hoy con los desnudos? No tengo idea ¿Qué fue? ¿Qué rayos? ¿Qué traen hoy con los desnudos, chicos? Algo se traen Ok Vamos a empezar Tengo miedo Ay, no te pases Un hombre judío El horno El horno, qué Es el horno El horno, güey No es el horno, güey No es el horno, güey A la verga Dije que iba a poner algo triste Dije que iba a poner algo triste ¿Era marcha? ¿Era marcha? ¿Era marcha? Ah, era marcha Eso sí las olas Una ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Es eso? el no, es verdad, pero tenía que hacer el meme e 3 No, 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 sí, sí parece Ay, por Dios Bueno, chicos Bueno, chicos Antes de que termine este stream Déjame despedir nada más la grabación Y ahorita te miras, ¿va? Chicos, muchas gracias por ver el video Este, esto estuvo recibido en el canal de Charinoco Síganlo en Twitch, es Charinoco También es del Chocolatero Que es Chocolatero Gaming Ahí vayan en Twitch y también denle follow Denle muchísimo amor, ahí vamos a estar subiendo contenido Todos nosotros, incluyendo también el contenido que ya se suben en el canal Este, pues muchas gracias por ver Se los agradezco un chingo Nos vemos La verdad, se lo agradecemos bastante No, 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 no